Para formar el pan tabatiero trenzado empezamos con unas bolas reformadas semi apretado y después de un descanso de la masa de 15 a 20 minutos vamos a aplastar un tierzo de la bola empezando así y lo más importante es de mantener como un rectángulo de masa que sería más o menos más grande que el cuerpo de la masa una vez esa forma obtenido vamos a dividir en seis partes iguales la parte fina de la masa la primera división es al centro de la masa y las otras serían para crear tres partes iguales de cada lado una vez dividido en seis partes vamos a trenzar los pedazos de masa y vamos a repetir la misma trenza del otro lado una vez las dos trenzas hechas vamos a unirlas y vamos a doblarla por la parte de arriba de la masa al final vamos a dejar fermentar esa masa en un trapo enharinado y vamos a dejar fermentarla al revés la parte trenzada queda por debajo la parte trenza del otro lado y vamos a dejarme de dejarme de defender la misma y vamos a ver y vamos a dejarme de andar